Vale, aproxima a raíz de 5 usando un polinomio de Taylor de orden 1, de orden 1 muy chico Eso lo va a aproximar regular nada más, pero bueno De la función f de x igual a raíz de x Y acotar el error cometido Dice, centramos en x0 igual a 4, vamos a ver La fórmula de Taylor es p de x, polinomio de Taylor de una función e f de x0 de esa función en x0 más f' de x sub 0 por x menos x sub 0 x sub 0 sería el punto donde las entras, ¿vale? Tú la quieres, calcula en x y coge x sub 0 Lo normal es que si quieres la calcula en 2, lo calcula en 0 Puede ser muy fácil de calcular, pero aquí no Partido, aquí no lo pone Aquí no lo pone Partido 1 factorial, que no lo pone Pero tendría que ponerlo Entonces tú lo puedes hacer hasta el infinito Cuanto más lo hagas Más factores cojas, más sumando Más te vas a aproximar Entonces diría, elevado al cuadrado, partido 2 factorial Y así Te coge de grado 1 para aprender Y te lo centra en 4 porque le da la gana ¿Ok? Ah, es así porque le da la gana 1 Si yo no veía, era porque era 4 Ah, porque tú lo puedes hacer a partir de 0 Pero te va a costar más aproximarlo Si lo haces en 4, o sea, y si lo haces en 5 Ya no te hace falta Pero es para funcionar más complicado Funciona así tan fácil Entonces el tío Lo que haría sería Para aproximar esto Te cogería el primero Sería F de 4 Porque lo está centrando en 4 Más Derivada de F de X Aquí 1 partido 2 raíz de X ¿Sí o no? Pues como es de X sub 0 Pongo aquí el 4 Por X Que sería 5 ¿Dónde lo quiero calcular? Quiero calcular raíz de 5 Menos 4 partido 1 factorial Que es 1 Que no se debería poner Y podría aproximarlo más si si quiere ¿Vale? Pero No voy a seguir F de 4 sería raíz de 4 ¿No? Más Da esto Y ahora lo calculo con la calculadora Y me da 2 más 2,25 ¿Cuánto es raíz de 5 realmente? A ver 2,23 La aproximo bastante bien Para hacer la primera aproximación Lo veo, ¿no? Para hacer la primera De puta madre Ahora ¿Cuál es el error? Pues el error es Si hubiera calculado este siguiente Lo hubiera aproximado un poquito mejor Pues ese es el error El error siempre es el siguiente Si te dicen de orden 1 Tú tienes que calcular de 1 Pues no te viene la fórmula de aproximación Del error E F De N más 1 De C Que es el centro En este caso 4 Por X menos X es 0 Aquí pone X es 1 Me da igual N más 1 Partido N más 1 Factorial ¿Vale? Este sería el siguiente ¿Cuál sería el error aquí? Voy a hacer la segunda derivada De raíz de X Que sería la derivada de 1 partido 2 raíz de X Que la tengo que liar Porque sería 1 medio Por X elevado Menos 1 medio Ahora derivo esto Me queda Menos 1 medio Se baja aquí Queda menos 1 cuarto Por X elevado Menos 3 medios ¿Vale? Eso sería Y entonces el error sería A ver si me cabe Solo dije una noche Tío, mis amigos No se desene Yo malo, tío Qué coraje Los profedajes Cira De ¿Vamos a quedar? Y yo aquí Malo, tío Esto no es vida, tío Esto no es vida O sea Todo el año Si no hace nada Nada, eh Esperando para esto Pues nada Dice F N más 1 de C Bueno, he puesto C Aquí sería X sub 0 Perdón No sé cómo lo han puesto ahí Sería El error sería Menos 1 partido 4 Raíz cuadrada De 4 Es el punto fino 4 al cubo Por 5 menos 4 Elevado a El siguiente tono Partido 2 factorias Y ese es el error Fíjate que te da negativo Y ya te va a restar un poquito aquí Y ya cada vez se acerca más Y así es todo El caso es que te pidan más o menos Entonces lo que tienes que estar es Muy 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 Tú no fuiste al cine Con tu madre, ¿no? Que no me enteré yo Que va a haber una película española Te he hecho No Yo es que A mí es que lo de los actores Me gusta Pues yo todavía no he visto Un acto español diciendo No Usar sistemas operativos españoles Para apoyar a los informáticos españoles ¿A que no? Yo no he visto nunca uno Nunca, jamás Entonces que no me diga a mí Yo ahora voy a ver Spiderman Mira Spiderman Y voy a ver Rock One Película española No voy a ver Y tengo el dinero Pero no me da la gana ¿Vale? Ya está Y así lo digo Ya está bien Ya sé Chantaje emocional Es que no tenemos Y Manolaria ¿Qué? Bien, ¿no? Eh Pues ya está Venga Tenemos que estar aquí No Es que soy Dani Rovira Soy malagueño Y soy gracioso Y ya tenéis que venir a ver mis películas Pues no Mira Superlope A lo mejor voy a verla Fíjate tú Pero no porque sea española Sino porque es de superhéroe Pero es una película porque es española A ver Si le restara me daría Si le restara el error Me daría 2,234 Que ya se acerca más todavía ¿Vale? ¿Cómo te ha quedado? Y eso sin saberlo, ¿eh?